¿Cómo están amigos y amigas de Estudio Music? Hoy les voy a presentar un producto increíble Les voy a presentar un producto increíble de la marca Akai El modelo es MPK Mini, versión MK3 ¿Jose? ¿Carlos? Mi nombre es Carlos Y mi nombre es José Y somos EstudioMusic.cl Ahora sí amigos, estamos de vuelta con nuestro compadre José ¿Cómo va compadrito? Muy bien brother Bueno, verlo nuevamente Gracias, aquí estoy en mi casa Qué grande Lo echaban de menos, nosotros también Aquí está de vuelta José es el crack de los beats Es el crack de los controladores MIDI Él sabe de esto más que nadie en Chile y en el mundo No Hoy día les vamos a presentar este producto Que es el Akai MPK Mini, versión MK3 Su versión mejorada, la última versión ¿Es la tercera ya que lleva? Es la tercera Veamos de cerca La cajita, esta es su cajita, está tremenda Y incluye el MPC Beats Los MPC eran los sonidos originales de la Akai MPC Claro, la MPC es la máquina con la que se hizo famoso Akai Una máquina que se usó en los 80, en los 90, en los 2000 y se seguirá usando en los 3000 porque es una bestia A partir de esa se inspiraron para hacer todas estas pequeñas máquinas Y como ahora los formatos son digitales Pues todos los sonidos que todos tenemos identificados como los sonidos hip hop O los sonidos urbanos o los sonidos más de estilos más callejeros Son los sonidos Akai Los que venían en las MPC, en los disques Y ahora vienen en formato digital, en WAP O sea, la mayoría de los discos de hip hop de los años 80, 90 están hechos con la MPC Sí, sí Buenísimo Y ahora lo incluyen en la Akai MPK Mini Ajá Así que todos los que hacen hip hop, ya saben La leyenda continúa La leyenda continúa, pero no solo es para los que hacen hip hop También la gente que hace música electrónica No, urbano, electrónica, de todo Todo, todo Controlador USB Sí, USB Porque has visto, ¿verdad? Que en el fondo el MIDI lo está reemplazando el USB Sí, claro O sea, ahora se está llamando controlador USB MIDI Sí Y después más adelante se va a llamar controlador USB Hagamos un unboxing rápido Vale Vale Tip top El clásico tip top Sí, sí, el de toda la vida De toda la vida Y vamos a ver qué contiene esto Sin cortarme los dedos Sí Cha-chan, cha-chan, cha-chan Oh, fuck My God Plumavit Sí, la Plumavit Como siempre hay una calidad de Akai Calidad de Akai Plumavit Excepcional, excepcional Bueno, el producto en sí No se me vaya a caer El teclado, pero a ver, ¿qué chiches lleva? El cable Ese es el cable USB El cable USB O sea, no tienen que comprar el cable USB Mucha gente lo pregunta Claro Porque no es tan lógico que lleve el cable Pero sí, lo llevan Lo llevan La mayoría de los productos lo traen Sí Hay unas interfaces de Universal Audio Que no traen cable Claro Eso sí que es una locura Porque son más elitistas Claro, y hay que comprarla aparte Claro Y esto que será como el manual Manual de Akai ¿Cierto? Sí, sí Que puede venir el número de serie Una pegatina ahí Una pegatina Una calcamonía Pegatina en español Muy, muy bonita Y básicamente Eso es Abrámoslo, lo conectamos Y hace el bizcocho en sí El bizcochito en sí El envoltorio y los chiches Muy bonito todo Pero ahora vamos a ver las chichas ¿Qué es lo primero que hay que hacer José Para poder usar este producto? ¿Hay que instalar los drivers? Pues hay productos La mayoría de veces Sobre todo antiguamente Sí, ahora ya prácticamente Los productos son plug and play Últimamente a mí me ha funcionado Todo plug and play Pero sí que he visto Que en algunos computadores He tenido que instalar Algunos drivers Sobre todo en Mac ¿Cierto? En Mac es más plug and play Por decirlo así Que en Windows Exacto Y claro En Windows es más probable Que si tú lo conectas Y tu sistema operativo No lo reconoce enseguida Tengas que bajar unos drivers Pero eso te vas a la página Y lo bajas ahí gratuitamente En 0,2 segundos Y acá está Está rico el producto ¿Cierto? Sí, tiene un Mira Un tacto Una Sí Un touch Está muy bueno Una Una visual muy bonita 25 teclas O sea Dos octavas ¿Cierto? Exacto Sí Ocho pads Ocho pads Que con estos pads Le puedes asignar Perdón Instrumentos Ya sea un piano O beats Cualquier sonido Se puede accionar Con los pads O con las teclas O con las teclas Exactamente Son teclas mini ¿Cierto? Son teclas mini Cortitas Sí Semi contrapesadas No son blandejas Ni tampoco son duras No son de juguete No son de juguete Tienen un touch Bien Porque además Como tienen after touch ¿Qué es el after touch? After touch Es como lo que tiene El mando de la play Que a veces cuando le das así Corre el mono Y cuando le das un poquitito menos Ya Camina Es como muy sensible Exacto Esto es lo mismo El after touch Cuando tú le has dado una nota Y se va relajando Y se va relajando Y le aprietas de nuevo Pero no es lo mismo Que la velocidad de la tecla No Porque la velocidad Es como la intención Claro O sea yo Mientras más fuerte toco Más fuerte va a sonar el sonido Exactamente Y estos son los Faders? Nobs Nobs Y esto Esto sirve Para que tú puedas controlar Los plugins dentro del software Exacto Esto es maravilloso Porque como bien hemos dicho Es MIDI Todo lo MIDI es asignable Al 100% Es decir Si yo quiero que aquí suene el DO Y aquí el MI Va a sonar Claro Y si yo quiero que esto controle El corte de frecuencia de un plugin Va a controlarlo Pero si quiero que controle el volumen Solo le tengo que decir Que controle el volumen ¿Cómo? Pues por la función Learn de los plugins Claro En lo que uno le da el botón derecho Pone Learn Le aprieta el Learn Aprieta la palanquita Y se asigna solamente Perfecto Conectémoslo Y lo revisamos Venga Y le enseñamos a nuestros Amigos clientes Cómo instalar esto también En su computador Cómo bajar los drivers Y todo ¿Vale? Perfecto Ya entonces Tienen que abrir el navegador En mi caso Google Chrome Y vamos a la página De Akai Que es AkaiPro.com AkaiPro.com No Akai.com No AkaiPro Akai.com es otra cosa Sí Es otra cosa que no tiene nada que ver con audio Seguramente tienen algo con las marcas No sé Sí Esto es AkaiPro.com Porque la marca es Akai Profesional Lo primero que tienen que hacer es Crearse una cuenta ¿Cierto? Yo ya me la creé Y tienen que entrar Hay que registrar el producto Porque registrando el producto Aunque es un proceso Que además te dura un minuto Dos minutos el proceso No es tan pajero la cosa Pero haciéndolo Tu producto queda registrado Lo primero Si te lo roban El número de serie Queda registrado en la página Puedes reclamar Y hay más posibilidades De que se encuentre Y segundo Puedes descargar Los regalitos Que vienen en la caja Y todas las cosas Que regala Akai Comprando su producto Que si no te registras No lo puedes Claro Exacto Si no registras el producto No tienes acceso al software Y luego aparte Akai te da soporte A lo que te pueda pasar Y aquí te contestas Si te pasa algo con el producto Mandas un mail Y con tu Claro Como tienes tu cuenta registrada Y todo Te van a pescar enseguida Si eres cualquiera Y no conocen Y no tienen cuenta No tienes cuenta con ellos Ni te tienen registrado En ningún lado No existes Para ellos No te atienden Exacto Entonces es mejor Mantener el producto registrado Siempre Y acá dice Register New Product Vamos a poner el número de serie Que aparece en la parte de atrás De su producto O también en la hojita Que venía dentro de la caja Y ahí ponen Check Serial Y ahí aparece el producto Akai Pro MPK Mini MK3 Eso Entonces acá les va a preguntar La fecha de compra ¿A cuánto estamos? Estamos a 21 21 de enero 21 de enero Del 21 Del 21 Por Chase Lo que he dicho Lo compramos en Studio Studio Music .cl Por supuesto Y acá ponemos Register Your Product Que significa Registrar tu producto Listo Ahí está registrado Y acá dice See Details Downloads And Offers Ve los detalles Downloads Y las ofertas que tengan Entonces hacemos click Esto Acá aún dice Software Downloads Eso es lo que nos interesa Esto Y acá están los drivers Fíjense Download Mac Download Win Yo tengo Windows Y lo descargamos Pum Después vamos a ver Qué software nos regala Acá y como el MPC Para poder bajarlo A nuestro computador Ya por fin se bajó El software Lo abrimos En mi caso es Windows Se instala ¿Verdad? Yo tengo una duda Esto Claro Es plug and play Porque El USB Lo reconoce al tiro Pero para poder usarlo En el software Es necesario instalar El driver En el software Que te regala Lo más probable Es que sea necesario Entonces conectemos Al USB A ver si Todo sale bien Y nos reconoce Ese sonido Es bueno De Windows Acá dice Connect your keyboard Conecta tu controlador Next Y acá Está la magia Y todo el software Que nosotros estábamos viendo El Mini Grand Piano El Velvet Hybrid 3 Y después más adelante Vamos a ver el tema Del MPC Beats Y es por eso Que son tan importantes Los drivers en este caso Exacto Instaleemos Next MPC Beats Qué lindo Acá está Sí Ahora Claro En la caja lo pone Que es el regalo El MPC Beats El MPC Beats Parece ser Un software Ahora lo vamos a ver Un software Basado en la MPC Claro Entonces puedes secuenciar Puedes samplear Puedes Mira acá me dice Que tengo producer kits Tengo Beats Una colección de Beats Tengo unos Una batería Soulful Drums Que no la vamos a instalar Pero miren lo que tengo acá Trap Souls And Lo-Fi Beats Instaleemos ese Podemos elegir Podemos elegir ese también Instaleemos los todos Todos En realidad son Claro Es el software Y unos bancos de sonidos Para poder usarlos Claro Mira esto iLock ¿Qué es un iLock? Un iLock Es un mini USB Chiquitito Que guarda las licencias De tu software Y al parecer Esto lo requiere Sí ¿Cierto? Pero iLock También es una página web Que todas las licencias Y esto Lo mismo que haces con el pendrive Lo puedes hacer En la página Claro Digitalmente Ah perfecto Bueno Y acá es donde tenemos que Ir activando los software Para bajarlos Pero fíjense que Ahí ya está bajando Dice Downloading Que significa bajando Está Vamos a tener que esperar Bastante rato Porque son Son software pesados Sí Porque librerías de sonido Y todo De ser gigas ¿No? Sí 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 Entonces bueno Vamos a esperar un ratito Para que baje todo esto Libre 3 El minigran El minigran MPC beats Y todos los packs Que yo elegí Claro El mpc beats Es la app La aplicación Es la app Claro Es como el programa Ya Con el que uno puede secuenciar Y manipular los audios Como si fuera En una mpc real Pero todo digital Y lo demás Son bancos de sonido Y esos tres de arriba El velvet Claro Libre 3 Y minigran Son instrumentos BCT Bueno Acá ustedes pueden leer De qué se trata Cada cosa que están instalando El minigran Ah buenísimo Te dice que es Es un Un piano virtual Simple Para usar Y poderoso Con Siete diferentes pianos acústicos Con sonidos de pianos acústicos Viene con un giga Acá te dice Mira Y te dice la versión incluso Entonces son gigas y gigas Que estamos bajando Vamos a tener que esperar un ratito Sí Pero bueno Tienen que tener paciencia Porque todo lo que estamos bajando acá Es puro manjar Y va a ser necesario Para Para sus producciones Van a subir el nivel Sí o sí Sí Ya amigos Entonces Bajamos todos los software Obviamente nosotros no los vamos a instalar todos No Cierto Instalemos el MPC Beats Que es como el más Famosillo Acá le damos a install Veamos que sigue Vale Instalando Esta es la aplicación Con la que nos va a permitir También sacar los sonidos De los packs De la MPC Y todo esto Exactamente Aceptamos Next Install Listo Estamos haciendo un unboxing De hardware y software Oh my god Listo Acá está el MPC Beats La aplicación Este es el software entonces El MPC Beats Sí, este es el software de MPC Recreando la MPC En la que vemos también Porque la interfaz Ya es un poco más Pues como los DAW modernos No es tanto La MPC tenía una pantallita Sí LED Donde tú veías los parámetros Veías cómo ajustabas el sample Esto y lo otro Ahora en digital Pues me imagino que tiene Mucha más flexibilidad Sí Y se ve que es bastante completo Y complejo también Sí Esto es un software que hay que configurar Con su interfaz de audio Y todo Claro Nosotros le vamos a mostrar A grande rasgo esto Pero lo que queremos mostrarles Es abriendo nuestro DAW En este caso Studio One Y ahí agregando Entonces aquí vemos acá Los pads ¿Cierto? Que uno puede asignar los sonidos Acá están todos los samples ¿Verdad? Ajá Acá tenemos distintas ventanas Con los sonidos Exacto Bueno, los pads Vemos que en los pads Hay A, B, C Eso son Varias rejillas Varias rejillas Varias plantillas Con todos los pads Para que puedas cargar Otros sonidos Otros sonidos Son bancos Bancos de sonido Claro Ahí está el secuenciador del MIDI De todo lo que son Partes MIDI Y luego al otro lado Está lo de las partes audio Ah, acá Esto es como el DAW Es como para grabar Creo que ya tienes la pista Y ahí grabas la voz O grabas instrumentos No, está tremendo El software MPC Beats Sí Es una MPC Pero en la pantalla del computador Exacto Bueno, entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es abrir el Studio One Y amigos Tenemos el Studio One abierto Y lo primero que hay que hacer Es asignar el controlador MIDI Akai MPK Mini Y como se hace en Studio One Acá en la opción Studio One Opciones Donde dice Dispositivos externos Y acá Agregar Acá aparece la marca Akai Pero ojo que Donde dice MPK Mini En la versión 1 Puede que le funcione Y puede que no Entonces para irnos a la segura Ponemos acá Donde dice Nuevo teclado Fabricante Fabricante Es Akai Y le ponemos un nombre Akai MPK Mini MK3 Listo Entonces Y acá Le decimos que queremos Seleccionar todos los canales MIDI Está seleccionado allá 16 canales MIDI Que son los canales que tiene el MIDI Claro Y recibir desde Y acá Está el truco Tenemos que elegir el MPK Mini 3 Esto en Studio One En Studio One En Cubase por ejemplo Lo único que tienes que hacer Es en la izquierda Asignar el El controlador Con el que estás Exacto Ejecutando el El plugin Y bueno Logic lo mismo Cada Cada programa Tiene su Su forma de llegar a eso Su mañita Claro Pero lo que hay que hacer Es eso Que el programa Te esté reconociendo El teclado Que estamos recibiendo Desde el MPK Claro Hay muchos que te lo Te lo reconocen al tiro Y te lo tienen ya mapeado Por defecto Pero hay otros que no Que tú lo tienes que En este caso Tú le tienes que decir Estoy con este teclado Perfecto Eso Elegimos el MPK Y le ponemos ok Ok Listo Entonces lo que vamos a hacer ahora Es agregar un instrumento Cierto Y agregarle WAVs Los que bajamos de trap Claro Se los podemos agregar acá Los mismos bancos de sonidos Que nos ha regalado Akai Claro Entonces agregamos No sé Este es el impact de personas Que viene de regalo Lo agregamos aquí Pum Listo Es tipo MPC De Akai Pues es como El formato Muy parecido El formato genérico Exacto Y acá tenemos que decirle Esto tiene que estar activado En amarillo Porque le decimos Que estamos recibiendo De Akai Cierto Y eso Acá tenemos que Asignar nuestras perillas Ya Entonces vamos a Entonces vamos a A mostrarle en otra cámara El controlador Para que vean Cómo vamos asignando Ya Entonces acá Les vamos a enseñar Cómo asignar los pads Estos pads A esos Claro Este por ejemplo No viene ordenado Generalmente Los pads De los plugins De este tipo Vienen ordenados Pues del Do Do sostenido Claro Y lo que nos muestra acá Son las notas musicales B Es un si Así se Exacto Entonces si yo quiero Tenerlo ordenado Lo que tengo que hacer Es ponerlo A tu manera Exacto Si quiero este en el primero Debo poner ahí Este acá Abajo del todo Ah en el Do Exacto Tú puedes ponerlo Donde quieras Si los quieres ordenar De arriba abajo Pues pones el Do arriba Perfecto Este ¿Cierto? Si Aquí abajo O sea Queremos Asignarle este Y este es el E1 Entonces a este Tenemos que escribirle E1 Y lo mismo Acá donde dice Second ¿Cierto? Claro En este caso Este plugin Tiene el Second Es para que también Ahí está Apriete otro pad Cuando aprieta Por ejemplo No sé si tienes Varias capas De una caja Claro Estás haciendo layering Con una caja Y tienes tres sonidos De caja diferente Que hace uno Pues pones el E1 En este caso A tres pads Del software Y cuando tú pulsas Ese puro pad Del teclado Suenan los tres pads Que tú has asignado A ese Perfecto Del teclado Entonces ahí está asignado Ahora tenemos que asignarle Un sonido Claro Un sample Exacto Clic derecho Add sample Que significa agregar sample Y acá está la carpeta Que nosotros bajamos De trap ¿Cierto? Sí, sí Esta es la carpeta de trap Mira ahí abajo Hay unos bombos Bombo Este es el que decías Ahí tú Ese mismo Ahí está Entonces El bombo de humo Rico, ¿no? El bombo de humo El bombo de humo Ahí está asignado Y con el sonido Entonces Agreguemos una caja Sí, agreguemos una caja En el siguiente pad Por ejemplo En el C2 Add sample Snare smoke La misma Sí Pero ahora No nos va a sonar Porque no está asignado Entonces ¿Cómo lo asignamos? Este es el F1 Entonces acá Escribimos F1 Y en la segunda F1 Todo el mundo sabe Que F1 Es fórmula 1 Las siglas De fórmula 1 Agreguemos un hi-hat Acá Agreguemos un hi-hat Entonces lo mismo Add sample S ¿Cómo suena? Perfecto Pero lo queremos asignar a esta Que sería la No, esta F F sostenido F sostenido 1 Entonces a esta Tenemos que escribirle Enter Y ahí está Ahí sí Eso es la duda Perfecto Hagamos una pista Veamos cómo asignar Estas teclas A los knobs Ok Vale Vale Para eso Que tienen que hacer Amigos y amigas Van a la opción de Están en el estudio Wandice Donde dice Control Eligen el Akai Y acá Se abre este cuadrito Tienen que hacer click Acá donde dice Aprendizaje MIDI Hacen click Si tienen el DAO en inglés Va a salir MIDI Learn MIDI Learn Y luego mover los knobs ¿Ven? Ahí ya agarro el 1 El 2 El 3 Van apareciendo Está bueno esto El 4 El 5 El 6 El 7 Y el 8 Ahí está Vale Ahora no queremos aprender más del MIDI Ya lo asignamos Lo cerramos Ok Entonces Después en el Acá en el plugin Que tenemos ¿Cómo asignamos esto aquí? Generalmente Claro Le das al botón derecho Y sale MIDI Learn En este caso de Studio One Tienes que ir a A conectar Ahí El knob 1 Por ejemplo Al 1 Claro Y ahora creo que le tienes que dar otra vez Al botón derecho O sea Si al derecho Asignar Asignar El 1 al 1 Exacto Ahí lo tienes Ahí está asignado Entonces por ejemplo Yo hago así Y lo mismo Pueden asignar Cualquier knob A cualquier otra opción De su plugin ¿Cierto? Eso es Así de fácil A cualquier fader A cualquier knob A cualquier botón Está buenísimo Vamos a hacer un beat cualquiera Y luego Automatizamos algún valor Hagamos una demostración De cómo automatizamos El El hi-hat Ahora lo que vamos a hacer Es grabar Grabar de vuelta De nuevo Sí Grabar encima Pero lo que voy a grabar Va a ser la perilla Ah Mira Mira Póngámosle a grabar Dale Está buenísimo compadre Buenísimo Claro Ahora vamos a ver por ejemplo En un instrumento Cuando uno le mete un instrumento Un piano Claro Vamos a ver Este se llama Mojito Claro Estos son sonidos 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 raros Así que va No es un tutorial De cómo hacer La mejor canción Sino que Cómo ocupar El producto Acá de MPK Mini En su vida real En el DAW Compadre José Ya terminamos acá En el software ¿Cierto? Ajá Veamos algún par de características Más de la CAI Sí Tiene arpegiador Octavador Tap tempo Que es para marcar un delay Por ejemplo Claro Por ejemplo Full level ¿Qué es full level? Cuando yo aprieto full level Todos los pads Tienen el máximo valor Es decir Si yo le aprieto flojo Como lo que le aprieto fuerte Ajá A una bomba A una caja Va a sonar con el máximo valor Con tum Note repeat Este note repeat Es parecido al arpegiador El arpegiador pues puede Tiene como notas El note repeat Es simplemente que agarras una nota De los pads Agarras una nota Y se repite Tom, 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 tom Y tenemos Algunos últimos controles Que hice para cambiar Del banco A al B Exacto Controles de pads Eso claro Eso significa que tú tienes Ahí ahora mismo tienes 8 pads Entonces puedes cargar 8 sonidos Pero si yo le cambio O sea puedo decir que tengo 16 16 Ah que bueno Cambio al banco B Y el banco B tiene otros 8 sonidos Que yo le he puesto Buenísimo En resumen ¿Qué nota le ponemos a este producto? Yo de De un 1 a un 10 De un 1 a un 10 Le pondría un 9 Un 9 Un 9 Significa que el 10 es un producto increíble Le puso un 9 Sí Excelente O sea es un producto excelente Excelente Es que no por nada se vende solo Claro Este es uno de los más vendidos No solo aquí en la tienda Sino en todo el mundo En todo el mundo Como lo decía en la caja Un producto bacán Un producto que pueden conseguir En estudiomusic.cl Con despacho todo Chile Venir a nuestra tienda A probarlo acá incluso Así que esperamos Que les haya gustado este video Pónganle like Suscríbanse al canal de YouTube Háganle click a la campanita Para que cada vez que hagamos un video Les notifique Nada más Un gustazo compadre Igualmente Nos vemos para la próxima Hasta luego Háganle click a la campanita ¡Gracias!